Hola, soy Marta Jiménez, CEO de Growpad, y quiero daros la bienvenida a este webinar Storytelling, el arte de emocionar para convencer. Hace unos meses, desde Growpad, lanzamos un nuevo proyecto, la colección Growpad, en colaboración con la Fundación Confemetal. Con esta colección pretendemos ofrecer a los lectores herramientas y nuevas metodologías que les permitan desarrollar sus habilidades para optimizar su desempeño, favorecer su adaptación a los nuevos retos e impulsar la transformación personal, profesional y social que el contexto actual requiere. Habla con el corazón, Storytelling para líderes y marcas en tiempos de cambio, de Giuseppe Cavallo, consultor y experto en branding y storytelling, y además creador de la primera agencia de marketing responsable en Barcelona. Es el primer libro de esta colección, y en este libro encontrarás las claves para comprender los secretos del storytelling y aprenderás también a usar sus técnicas más avanzadas de forma estratégica para superar las crisis con éxito. Hace ya unos años que en el mundo de los negocios se usa un nuevo acrónimo para indicar lo cambiante que son nuestros tiempos. Este acrónimo es BUCA, que indica la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del momento en el que estamos viviendo. Pero a veces la realidad supera la ficción, y como Giuseppe refleja en la portada de su libro, los tiempos... Vemos aquí un cisne negro, y esto quiere decir que hoy vivimos en tiempos de cisnes negros, tiempos en los que lo improbable acontece y cambia radicalmente la realidad en la que vivimos y operamos. De hecho, prueba de ello es el momento en el que estamos. Estamos viviendo una pandemia, un hecho completamente inesperado y de impacto global. Así que ya muchas veces con Giuseppe hablamos de que no son tiempos BUCA, sino que son tiempos hiper BUCA. Y en este contexto, Giuseppe, con su libro, nos muestra cómo las marcas y los líderes deben saber mantener su centro y articular un relato claro e inspirador. Y esto es clave, que sea inspirador. Deben saber emocionar a su público, porque solo así podrán convencerles. Giuseppe, muchas gracias por este libro y bienvenido. Gracias, Marta. Gracias a ti. Voy a hacer una breve presentación de ti, de tu trayectoria, y luego ya empezamos a hablar también con el resto de personas que nos están acompañando. Giuseppe Cavallo es un italiano que ha vivido en Holanda, en Francia, en Japón, y está fincado en España desde 2004. La primera parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el mundo corporativo, donde ha cubierto cargos de liderazgo a nivel europeo y global. Fue el director del Departamento de Comunicación de una división de Nissan a nivel global. En Nissan participó en la ideación del Top Ventas Qashqai, creando un nuevo segmento en el mundo del automóvil y lo que le valió el Premio Internacional del Vehículo Comercial del Año. En 2012 crea Vox Populi, la primera agencia de marketing responsable en España, y su misión es la de acompañar a las empresas en un camino de éxito comercial a través de un marketing emocional y humanista. De esto, emocional y humanista, hay mucho en este libro y en tus libros anteriores. En el 2020, crea con Luis Costa la firma de consultoría estratégica Refrain Me Rebel. Luis también nos acompaña en este webinar y le pondremos cara un poquito más adelante. Además, eres coautor de otros libros y miembro del Medi Group y un think tank internacional de branding consciente. Es miembro fundador de la Fundación Capitalismo Consciente junto con Sonia Fernández Vidal, que también hoy nos acompaña. Y ahora, bueno, pues es el momento de presentar este nuevo libro, Habla con el Corazón. No sé si quieres añadir algo más, Giuseppe, hacer alguna apreciación a lo que he comentado. Gracias, Marta. Yo quiero agradecer a nuestros ponientes de esta noche. Son personas que son, para mí es un orgullo compartir platea con ellos. Son queridos amigos todos. Sonia es probablemente uno de los científicos más científicas. Sonia, esto empieza a ser complicado explicar científico-científica. Es así. Es una de las personas de ciencia más interesantes que tenemos en este momento en España. Un orgullo para nosotros. Uriol, con Sonia yo comparto militancia en capitalismo consciente y con Uriol, que es una persona de marketing muy, muy importante, no solo en España, sino que internacionalmente. Uriol comparte conmigo la militancia en Medinge Group. Entonces, con él tenemos mucho que compartir. Y mi querido amigo Luis es la persona con quien estoy compartiendo una nueva aventura que es Reframe Rebel, que nos está dando mucha satisfacción y que creo que más nos dará. Todas personas que ponen, valga la redundancia, ponen la persona por delante de cualquier cosa que hagan. Ciencia, marketing, business, lo que sea. Bueno, pues ya has introducido un poquito a nuestros invitados, que además de ser grandes colegas tuyos, son expertos de lujo. Y con ellos lo que queremos ofrecer es una visión de storytelling, por decirlo metafóricamente, una visión 360 desde diferentes puntos de vista y abordar este tema de una manera también práctica y aterrizada en el día a día. Teniendo en cuenta cuál es su experiencia y cuál es su práctica profesional. Y ver cómo el storytelling nos puede ayudar a conectar con la gente, a vendernos como marcas, a vender productos o a contar historias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por Uriol. Uriol, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, un placer. Buenas tardes. Es profesor y director del Departamento de Marketing de ESADE y uno de los máximos expertos de branding en España. Y conocido internacionalmente, conocido y reconocido por sus investigaciones. Uriol, en este contexto, Buca, del que se habla también en el libro y que utilizaba en mi introducción, ¿hasta qué punto es importante el storytelling en la estrategia de marca? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Marta y su bebé, y felicidades por el fantástico libro. Es un placer compartir esta tarde con todos vosotros. Para mí, las marcas, al final, no dejan de ser, en cierta forma, contenedores de historias, ¿no? Y, por lo tanto, existe una conexión realmente importante entre las marcas y el storytelling. Lo que es relevante, al final, es que todas las historias que las marcas cuenten, al final ayuden a construirla desde distintas perspectivas y que todas sumen en la construcción de lo que sería la metanarrativa de la marca. Por eso a mí me gusta hacer una distinción siempre entre lo que es el storytelling y el story building, ¿no? El storytelling son todas aquellas técnicas que nos permiten contar historias diferentes y que nos ayuden a conectar desde una perspectiva emocional con la audiencia. El story building tiene que ver con cuál es aquella gran narrativa que la marca trata de contar, que emana de su esencia, de su historia, de su herencia, de la proyecta futuro. Y lo que tenemos que tratar de conseguir como gestores es que todas las distintas historias que la marca cuenta en los distintos medios, pues vayan sumando, ¿no? A la construcción de esta gran narrativa, de la metanarrativa de marca. Por ejemplo, si pensamos en Nike, ¿no? Pensaremos en una marca que tiene una gran narrativa que va siempre muy vinculada a la superación, al inconformismo y seguramente el eslogan Just Do It los refleja muy bien. Y si os fijáis en las distintas historias, las distintas campañas comerciales que la marca ha ido lanzando, todas desde distintas perspectivas tratan de reforzar, ¿no? Esta narrativa a madre, esta idea fuerza de la compañía. Del mismo modo, si pensamos, por ejemplo, en Apple, pues su metanarrativa va muy vinculada a retar el status quo, ¿no? A hacer las cosas desde una perspectiva distinta, diferente. Por eso, si pensamos en una campaña de storytelling, pues, muy memorable de Apple, nos fuimos a ir al año 84, ¿no? Cuando lanzaron la campaña en la que trataban de luchar contra Microsoft, contra aquellas compañías muy establecidas en aquel momento, y lo hicieron mediante un anuncio en el que reflejaban la historia de Orwell, ¿no? Del mundo orwelliano y en el que aparecían como los que permitían a la gente romper, ¿no? Con la dominación de las marcas que hasta ese momento tiranizaban, en cierta forma, ¿no? Las opciones de consumidores y ellos se presentaban como la titanativa que rompía el status quo. Esta narrativa de marca, luego, la han ido introduciendo siempre con todas las distintas historias que cuentan, por ejemplo, con campañas más recientes, sobre todo en Primi Outdoors, como puede ser aquellas en las que aparecían fotografías de Mohamed Ali, Picasso, ¿no? O genios que en distintas áreas han cuestionado la forma tradicional de hacer las cosas y han abierto nuevos caminos pensando de forma distinta. Por lo tanto, lo relevante es que el branding cuenta historias, pero todas estas historias tienen que contribuir de alguna forma a una meta narrativa, ¿no? Que se construye desde la identidad de la marca. Y por eso también a mí me gusta decir que la identidad es el corazón del storytelling, porque cualquier historia que la marca cuente debería enraizarse en la identidad de la marca. La identidad de la marca es lo que hace una marca singular, es la que define quiénes somos como organización, cómo hacemos las cosas, qué notas son distintos. Y todas las historias deberían contribuir a reforzar esta meta narrativa que emana la identidad. El problema es que muchas veces, y en demasiadas organizaciones, lo que ocurre es que la identidad de marca se diluye con el paso de tiempo, o bien porque nuevos equipos directivos pues deciden abandonar el pasado de la compañía, rechazarlo, o bien porque progresivamente nos olvidamos, ¿no? De nuestras raíces. Y esto suele generar muchos problemas en las organizaciones, porque las historias empiezan a diverger, empiezan a no contribuir a la solidificación de esta gran narrativa que decía antes, y además las historias luego empiezan a no reforzar, ¿no? La estrategia de marketing. Esto le ha sucedido a muchas compañías, como a Lego hace unos años, como a Idas, como a Barberry, y lo que es interesante es que muchas de ellas, cuando han tratado de reconstruir la identidad y volver a conectar desde una perspectiva emocional con los clientes, lo que han hecho ha sido rebuscar en el pasado, ¿no? Buscar qué les hacía únicos, auténticos, qué les hacía creíbles, volver a construir historias que se apalancaran sobre ello. Un caso muy interesante, por ejemplo, es el de Barbie, que cuando se fundó en los años 50, la fundadora lo hizo pensando en que, hasta que en aquellas décadas, pues las mujeres, las chicas jóvenes, tenían muy pocas opciones de jugar con distintos tipos de juguetes. Los hombres tenían muchas opciones, pero básicamente los 50, el principal juguete para las niñas era lo que se llama la nurturing doll, ¿no? A jugar al rol de ser mamá. Y la fundadora Barbie dijo, no, yo lo que quiero es ofrecer un mundo de posibilidades a las chicas y por eso voy a fundar una compañía que el propósito sea que las mujeres piensen que pueden convertirse en cualquier cosa, ¿no? Por eso, si os fijáis en la historia de la compañía, en los primeros 25 años ya eran 150 barbies distintas de distintas profesiones. Esto se perdió durante la década del 90-2000, donde tuvo una imagen, si queréis, mucho más superficial, ¿no? Vinculada a un prototipo de mujer y muy interesantemente, recientemente, la compañía, ¿no? Ha vuelto a reconstruir la historia de la marca alrededor de los cimientos, de este propósito, de esta identidad, que además entronca muy bien con las tendencias actuales, ¿no? Que vemos, ¿no? Del empowerment de la mujer, ¿no? De políticas de género y diversidad, como tiene que ser en este momento, ¿no? Por lo tanto, la identidad es el corazón de la marca y las historias deben reflejar y construir una identidad potente. Desde mi perspectiva, luego, para comunicarlo externamente a todas las audiencias, lo que es importante es que lo hagamos desde tres perspectivas distintas, que de alguna forma entrocan con la retórica aristotélica, ¿no? Aristóteles hablaba del logos, el ezos y el pazos. Una gran marca se construye desde la perspectiva del logos, desde una perspectiva racional, explicando bien quiénes somos, cómo hacemos las cosas, por qué somos distintos. Pero a la vez tiene que construir también un mensaje emocional, que esté entroncado en lo que se llama el pazos, ¿no? La parte emocional, porque solo con emociones podemos realmente conectar de una forma profunda con nuestras audiencias y además mover a la acción, a las personas. Y esto es algo que se refleja muy bien en el libro que ha escrito fantásticamente Giuseppe, ¿no? Cómo hablar desde una perspectiva emocional profunda y además cómo hacerlo también desde la tercera dimensión que Aristóteles también decía que era clave para la preocupación, que es el ezos, que tiene que ver con el carácter moral de las personas o de las marcas, la ética, la credibilidad. Es evidente, y Giuseppe y yo lo compartimos, ¿no? Por eso somos miembros los dos del Think Tank Meninger Group, que las marcas y las empresas tienen un rol decisivo a jugar en la sociedad, tienen recursos, tienen conocimiento y por lo tanto tienen que ser agentes clave para confrontar algunos de los principales problemas a los que se enfrenta a la humanidad, como el cambio climático, como las diferencias de renta entre países y entre sociedades, como por ejemplo la pandemia actual. Y esta va a ser una dimensión de construcción de marca que cada vez va a ser más relevante y que también hay que construir desde la perspectiva retórica de storytelling. Y aquí es muy importante entender que aunque las historias son muy importantes, no solo hay que contar, hay que demostrar, ¿no? La autenticidad viene de demostrar, viene de generar una experiencia consistente y esto cada vez va a ser más relevante. Finalmente, para acabar, el último punto que quería hacer es que desde mi perspectiva también creo que desde una visión humanista del management cada vez es más relevante que entendamos que las historias no solo se construyen desde dentro hacia afuera, ¿no? Que realmente si queremos tener esta visión más consciente de nuestro entorno debemos escuchar a los distintos grupos de interés de cualquier organización, debemos comprender sus necesidades, sus demandas y tenemos que ser capaces de construir conjuntamente con ellos relatos relevantes que muevan a la acción, que muevan a la acción dentro y fuera de la organización para conseguir que pasen cosas que transformen el entorno en que vivimos. Por lo tanto, las historias cada vez más tienen que ser agentes de cambio, de transformación del entorno y deben ser construidas también de forma colaborativa. En este momento, pues esta es mi visión de forma breve y estaré encantado luego de discutirla más a fondo con cualquiera de vosotros. Muy interesante tu aproximación, Uriol. Me quedo con la idea de que casi nombrabas al final de co-crear relatos, que yo creo que de esa manera la co-creación genera compromiso y es desde donde entre todos podemos contribuir a esa transformación, ¿no? Desde ese compromiso. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con Luis. Luis es Business Coach, conferenciante y consultor de empresas del Fortune 100, que, bueno, trabajas con algunos de los ejecutivos más importantes en, bueno, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Del globo. Y, bueno, destacar que entre tus intereses están la estrategia de empresa, liderazgo y la creación de equipos de alto rendimiento. A mí me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva como coach y consultor, que estás trabajando mucho en contacto con las personas, ¿cómo puede ayudar el storytelling y las narrativas estratégicas en el desarrollo del liderazgo? Y bienvenido, Luis. Gracias. Muchas gracias, Marta. Y gracias a ti, gracias a Giuseppe por la invitación. Y realmente es un placer hablar con vosotros y pasar unos minutos para hablar de algo que creo que hoy en día es fundamental, ¿no? Principalmente en un entorno de tanta incertidumbre, ¿no? Y de cambios tan rápidos. Todo el concepto de cómo el storytelling y las narrativas estratégicas nos ayudan a los líderes para transmitir y para transformar, ¿no? Y yo creo que la co-creación de una narrativa estratégica realmente transforma y tiene un potencial para transformar la energía y el compromiso de las personas dentro de cualquier ecosistema empresarial, ¿no? Una narrativa estratégica realmente es un tipo de historia, ¿no? Y es un tipo de historia que es único. Y no solo habla de quiénes somos como empresa, de dónde hemos estado, dónde estamos, y habla también, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Describe muy bien cómo creemos que se genera valor y qué es lo que es importante en nuestras relaciones. Explica por qué existimos y qué es lo que nos hace únicos. Es una historia que inspira a nuestra gente, que entusiasma nuestros socios, que involucra accionistas dentro del entorno, atrae clientes, que nos conecta con la sociedad, ¿no? Realmente es una historia que es a la vez concisa, pero también es muy completa y que transmite un propósito, transmite una visión como líderes, comunica una estrategia. De alguna manera encarna el ADN que nos define, ¿no? Y esto para líderes realmente es algo muy potente, ¿no? Cómo transformar la narrativa estratégica como una forma de contar historias. Y claro, como todas buenas historias, pues esta narrativa de liderazgo tiene una trama, tiene personajes, tiene su climax, tiene sus conclusiones, ¿no? Y nuestra gente, nuestros clientes, nuestros accionistas, socios, tienen que entender cuál es su rol, cuál es su espacio, cuál es su espacio dentro de nuestro ecosistema, cuál es su papel en la configuración del futuro de nuestros proyectos. Así que, ¿cómo puede ayudar y cómo ayuda el storytelling y la narrativa estratégica al desarrollo del liderazgo? Yo creo que lo ayuda de varias maneras. Primero porque crea un contexto para un mundo en el que lidiamos hoy en día con la incertidumbre y con los cambios muy rápidos, ¿no? Las personas cambian y se adaptan y se transforman cuando creen en un porqué, cuando entienden por qué es necesario transformarse. Y una narrativa estratégica establece una visión y un propósito dentro de un viaje claro e inspirador y ayuda a la gente a comprender el contexto y a relacionarlo con sus propias experiencias. Entonces, ayuda también porque alinea el liderazgo dentro de una organización para que demuestre unidad y singularidad de propósito. Es mucho más probable que las personas se involucren en un viaje cuando tienen fe en el liderazgo y la narrativa estratégica que incluye el porqué, el qué, digamos, el cómo de hacer un viaje es un marco muy poderoso alrededor del cual demostrar esta unidad, ¿no? Y realmente es otro aspecto que ayuda en el liderazgo tremendamente. También porque conecta los puntos y vincula múltiples iniciativas dentro del ecosistema de negocio. Muchas organizaciones tienen una variedad de mensajes corporativos hoy en día descomunales. Propósitos, misiones, prioridades estratégicas, valores, competencias, visiones. Realmente tenemos y hemos creado tantísima información y tantísimas iniciativas que llegan a confundir los empleados, los clientes, nuestros socios. Una narrativa estratégica, un buen storytelling, une todo esto como parte de una historia, de un viaje, mejora la claridad, mejora la comprensión de lo que realmente queremos lograr como líderes. ¿Qué más? Bueno, inspira a las personas y crea un sentido de pertenencia que realmente es cada vez más fundamental y cada vez más necesario. Las personas están más comprometidas cuando se sienten orgullosas de la organización con la que colaboran. El storytelling, la narrativa estratégica que cobra vida a través de historias que ilustran la vida real, puede estimular y estimula estas emociones. Realmente nosotros como seres humanos nos acordamos de las historias desde pequeñitos y las conectamos con nuestra familia y por tanto es algo que nos ayuda a ese sentido de pertenencia. Ayuda a reunir las personas en torno a un propósito común y hacia un futuro y hacia un fin común. Yo creo que las historias se han utilizado a lo largo del tiempo para unir sociedades, para darnos un propósito y una dirección comunes. Una narrativa estratégica realmente hace lo mismo para una organización y nos lleva a un mayor compromiso y a un mayor enfoque. Yo creo que el ser humano a lo largo de la historia se ha reunido alrededor del fuego y ha contado historias y ha creado propósito alrededor del fuego y ahí ha creado sentido común y se ha entendido y ha creado sus valores. Yo diría probablemente un par de cosas más que creo que son útiles y importantes en términos de cómo storytelling y narrativa estratégica nos ayudan con el liderazgo. Realmente ayuda a conectar a las personas y la estrategia. Yo creo que las personas se involucran y ven una conexión entre su trabajo y la estrategia. Cada historia necesita de tener heróis y la narrativa estratégica lo que hace es la conversión que provoca y ayuda a la gente a conectar su rol con este viaje que hacemos en términos de la estrategia, dónde estamos y a dónde vamos. Y conecta a la gente y su rol con este viaje. Desafía y cambia el ADN cultural, las creencias, los comportamientos de las personas. Los seres humanos, de alguna manera, damos sentido al mundo usando historias y narrativas. Yo creo que si las organizaciones quieren cambiar las creencias de su gente sobre el negocio, de alguna manera, la manera en que hacemos las cosas aquí, entonces una narrativa es un buen punto de partida. Cambiamos creencias, cambiamos comportamientos, no porque decimos que hay que hacerlo, pero lo hacemos alrededor de historias, lo hacemos alrededor de demostrarlo a través de narrativas, porque la gente ahí conecta y ahí comparte experiencias. Y es otro ejemplo de liderazgo. Yo diría, por último, que realmente el concepto de la narrativa estratégica, del storytelling en el liderazgo, realmente da sentido a la estrategia y ayuda a mantener el foco en el endgame. El endgame, una estrategia describe un plan de acción en un momento determinado. Digamos que es una foto. Una narrativa estratégica, un storytelling, describe un viaje en el que se encuentra la empresa o el proyecto, es más bien un vídeo. Ese viaje permite, y de hecho fomenta, un aprendizaje y una adaptación a lo largo del tiempo, sin dejar de ser fiel a ese destino deseado. Es la diferencia entre la foto, que es un momento en el tiempo, y el vídeo, que es el viaje. La narrativa, el storytelling, es el viaje. Y ese viaje es fundamental principalmente en un momento donde el mundo en que vivimos es este mundo de hiperbuca, este mundo muy volátil, muy incierto, muy complejo, muy ambiguo, donde las cosas que nosotros dábamos por ciertas a lo largo de mucho tiempo dentro del entorno empresarial, dentro del entorno del negocio. Yo me acuerdo cuando pensé, pues hacíamos planes a 15, a 20 años, después los hacíamos a 10, después los hacíamos a 5. Hoy en día los hacemos a 5 minutos. Y realmente los planes son más bien planes de guerra que planes estratégicos. Y por tanto, la narrativa estratégica, el storytelling, a los líderes nos ayuda a ir de este concepto de la foto al concepto del vídeo. El concepto de ir adaptando, ir transformando, ir creciendo con este entorno de tantísima incertidumbre. Y probablemente lo dejaría por aquí. Encantado de abrir a cualquier reflexión y cualquier pregunta que puedas tener después. Me encanta esta idea de la historia que se cuenta, que nos mantiene conectados, que nos ayuda a identificarnos unos con otros y a la vez permite ese viaje y ese cambio y esa transformación. Porque muchas veces en entornos de tanta incertidumbre te sientes un poco perdido. Y saber que te une esa historia te ayuda también a poder seguir en ese proceso. Gracias, Luis. Ahora sí quiero presentar también a Sonia Fernández Vidal, que ya también ha dicho Giuseppe que son grandes amigos. Ella es física cuántica, divulgadora científica de gran éxito. Es una de las científicas más importantes de España y adjunta a la presidencia de la Real Academia de Doctores. Sonia, quizás tú puedas hablar de un caso muy concreto. Y es que como divulgadora científica, un tema a veces complejo es entender y explicar la ciencia. Así que, ¿cuál es la importancia que el storytelling tiene para ti para hablar de ciencia y hacer que nos llegue? Y que conectemos con ella. Ante todo, Giuseppe, muchas gracias por esta invitación. Marta también por esta presentación. Y a todos los contertulios aquí hoy. Es un placer poder estar con vosotros. Y además para abordar un tema tan hermoso como es este storytelling. Al fin y al cabo, la pregunta viene a ser cómo transmitir el conocimiento. Y yo pienso que, como bien decía Luis, como seres humanos nos hemos sentado alrededor del fuego para crear historias. Y esas historias al fin y al cabo han sido para transmitir conocimiento. Y a la hora de transmitir conocimiento, puesto que también estamos hablando de un libro, encontraba anoche unas palabras hermosas de Carl Sagan precisamente sobre los libros. Es una reflexión que, más que intentar repetir de memoria, es leer esas palabras porque nadie puede usar la poesía como hacía Carl Sagan. Él decía, y hacía esta reflexión también sobre el conocimiento, que cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para la supervivencia, inventamos lentamente los cerebros. Pero luego llegó el momento, hace quizás 10.000 años, en que necesitábamos saber más de lo que podía contener adecuadamente un cerebro. De ese modo, aprendimos a acumular enormes cantidades de información fuera de nuestros cuerpos. Según creemos, somos la única especie del planeta que ha inventado una memoria comunal que no está almacenada en nuestros genes ni en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama biblioteca. Basta con echar un vistazo a un libro para oír la voz de otra persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios, de modo claro y silencioso, dentro de nuestra cabeza, directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos. Un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el ser humano puede hacer cosas mágicas. De hecho, lo que Carl Sagan nos recordaba con estas hermosas palabras es el milagro que somos capaces de hacer. El milagro, por ejemplo, que Josep ha querido compartir con nosotros. Personas anónimas podrán coger este libro y llegar a este tipo de conocimiento. Al fin y al cabo, lo que nos propone es precisamente cómo seguir utilizando esta magia que precisamente los seres humanos con nuestra creatividad hemos logrado hacer y la hemos logrado hacer precisamente para eso, para seguir compartiendo el conocimiento. Las historias al final han servido, yo las he utilizado también para la ciencia, pero no he hecho absolutamente nada nuevo. Lo que nos ofrece Josep es este, con su libro, es este viaje. Este viaje que al final es un poquito como lo que encuentras con este viaje del héroe que precisamente hablas en el libro. Cuando antiguamente iban al oráculo de Delfos y la frase con la que el dios Apolo parecía saludar a todos los que se animaban a adentrar en su oráculo era precisamente la frase que decía «conócete a ti mismo». Es imposible con Amar, que es imposible con una persona, es imposible que nadie pueda crear una historia para transmitir conocimiento sin hacer ese viaje a conocerse a sí mismo. Lo que nos propone Josep también con su técnica de storytelling para las empresas, para los seres humanos, para cualquier persona, es precisamente hacer este viaje del héroe también y conocerse a sí mismos. Esto es un gran reto también para las empresas y para los seres humanos, siempre lo ha sido. Por lo tanto, pienso que lo que nos regala con este esquema tan sabio que ha sabido hacer, es precisamente también hacer un viaje hacia uno mismo. Algo esencial, como decía Oriol, para las empresas de hoy en día. Hoy en día no solo tenemos que convencer como empresas a nosotros mismos, sino también a los que vienen y confían en nosotros, a los que forman parte de esa empresa. Solo siendo valientes y conociéndose a uno mismo, se puede hacer una historia de marca, una historia, sea de lo que sea, que sea real, que pueda transmitir ese conocimiento, sino simplemente son palabras vacías. Pienso que Josep nos ha dado este gran regalo con este libro, acercándonos a cualquiera que se adentre a este libro, a esta magia, como decía Carl Sagan, para poder crear estas armas de conocimiento y autoconocimiento. No me alargo mucho más, porque creo que ahora le toque a Josep y creo que todos estamos deseando escucharle a él. Sí, así es. Gracias, Sonia. Una intervención muy sensible, muy bonita. La verdad que gracias. Eres de verdad una gran contadora de historias. Muchas gracias. Josep, la verdad es que es un lujo haber escuchado ya a todos los invitados y hemos estado hablando de storytelling, pero si te parece, profundizamos un poco más en el libro, en qué se pueden encontrar los lectores. Y la verdad es que ahora hay mucho de todo, pero también muchos libros que hablan de storytelling. El storytelling se ha transformado en una herramienta muy interesante, tanto para el marketing como para la vida. Pero, ¿qué aporta de diferencial tu libro? Y de todo lo que hemos estado hablando, ¿cómo se recoge en el libro? Gracias, Marta. Y déjame una vez más agradecer a mis compañeros de viaje por sus palabras que son sabias, profundas y, digamos, de gran conocimiento, como yo estaba seguro que habríamos disfrutado esta noche. Muchísimas gracias. Para mí, personalmente, es un lujo y estoy seguro que es un lujo para cualquiera que esté escuchando en este momento. Bueno, pues sí, es verdad, es verdad, Marta, que hay muchos libros de storytelling en el mercado y entonces escribir otro libro uno diría casi que ¿para qué, no? Bueno, tú sabes que hace unos añitos ya, en 2015, yo publiqué otro libro que era el marketing de la felicidad. Entonces, ¿qué me proponía yo en ese libro? Pero, fundamentalmente, era pequeño secreto entre nosotros, era una manera para mí para organizarme las ideas porque también está bien que cuando ayudas a otras personas a encontrar su propia vía, tengas ideas claras. Esto, pero, queda entre nosotros. Además de organizarme mis ideas, me servía el libro para establecer cuál es el rol de una marca. Oriol ha hablado profundamente esta noche del rol de las marcas y para mí, digamos, una de las cosas que Oriol ha dicho probablemente de otra forma es que las marcas realmente son unos contenedores de significados, que es para mí un contenedor de significado. Es la habilidad de una marca de contener símbolos y mensajes que puede conectar con una visión de la vida. Y esta visión de la vida se hace casi una plataforma de identidad para las personas que adoptan esta marca. Entonces, para mí, el libro, el marketing de la felicidad, me servía para definir un poquito cuál era el rol de la marca. Cuando tú ves una marca en este sentido, cuando hablas de visión del mundo, cuando hablas de visión de la vida, antes o después, si eres una persona normal, acabas en un territorio que es el territorio de los valores. Entonces, claro, estamos en un territorio que es muy importante para la vida de las personas y que se hace cada día más importante para la vida de las marcas, porque lo vemos en muchos estudios, en muchas encuestas, que si las marcas no saben conectar con su público en el mundo de los valores, pues tienen un problema y empiezan, por suerte, a tener un problema siempre más gordo cada vez que se alejan de este territorio. Ahora, aquí está el punto, aquí está el punto de por qué empecé a escribir un libro sobre storytelling. El tema es que los valores en sí son aburridos. Hablar de estar bien juntos, hablar de respeto, hablar de respeto al medio ambiente, hablar del futuro que dejaremos a nuestros hijos, etc. Todo esto, si no lo llenas de emoción, pues puede ser muy difícil para una marca de manejarlo. Entonces, el tema es esto. Una de las primeras cosas que yo veía que faltaba en el mercado era una clara definición, una clara distinción entre qué hace una marca y qué hace el relato de la marca. Una marca se tiene que concentrar en identificar lo que decíamos antes, lo han dicho mis tres compañeros. La marca tiene que concentrarse inicialmente en entender quiénes somos los que hacemos esta marca. Tanto las personas que creamos la empresa, que somos parte de la empresa, que integramos la empresa, como la marca en sí en términos de significados. Entonces, como el significado que sabe expresar la marca. Entonces, primero tenemos que identificar quiénes somos. Pero, naturalmente, ¿el tema cuál es? El tema es que la marca debe saber crear un puente emocional hacia su propio público. Y eso solo lo puedes hacer si sabes manejar las técnicas del storytelling. Entonces, marca, identidad, storytelling, emoción. Para mí, ese era el primer punto que yo quería aclarar en la distinción de las cosas. Si sabes distinguir estos dos papeles, tú sabes qué acciones tienes que tomar, qué tipo de actividad managerial tienes que efectuar en el momento que estás trabajando con uno con la otra actividad. Vale, este es el primer punto. Entonces, veía que no había esta cosa en el mercado. Digo, evidentemente, puedo ayudar, puedo aportar mi grano de arena con este punto. Otra reflexión que hice al escribir el libro fue que yo veía que muchísimos profesionales, que son muy, 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 muy válidos, muy valiosos, hablaban de cómo se hace storytelling. La cosa interesante es que muchas veces, si te concentras en el cómo, probablemente te pierdes la capacidad de ser impactante al utilizar las herramientas. Es un poco, yo en el libro hablo del fallo de Leonardo, ¿no? Leonardo hizo un enorme, que era un genio, hizo un enorme error que cuando quería crear un avión, en lugar de preguntarse por qué se concentró en los pájaros, en lugar de concentrarse en por qué los pájaros vuelan, se concentró en cómo los pájaros vuelan. Esto fue, digamos, la autopista para el fracaso para Leonardo. Lo mismo vale para cualquier tipo de actividad. Si te preguntas cómo pasan las cosas, bueno, puedes tener algún que otro éxito, pero no vas a tener el secreto del éxito. Entonces, yo pensé que probablemente, digamos, yo tenía algún entendimiento de este secreto del éxito en el storytelling. ¿Dónde está este secreto? Está en la obra de un maestro, del mitólogo, muy, muy importante en toda la historia del storytelling, que se llama Joseph Campbell. Joseph Campbell, probablemente el nombre en sí mismo no es noto a muchos, pero realmente ha impactado la vida de muchos de nosotros, porque este señor ha definido cómo se hacen todas las películas de Hollywood. A partir de Star Wars, él fue consultor de George Lucas. Y bueno, a partir de allí se ha definido una plantilla de narración que todos los directores hoy más o menos siguen. Joseph Campbell creó una plantilla que yo llamo la plantilla universal de la narración, que se conoce como el viaje del héroe. Yo creo que muchas personas conocen esta plantilla, esta idea. El viaje del héroe es algo muy articulado y vale la pena, yo aconsejo a cualquiera de estudiarlo a fondo, porque no solo te permite hacer storytelling, de hecho te permite entender dónde te encuentras en tu viaje vital. Muchas veces es una base para entender qué te está pasando en la vida y cómo tú estás reaccionando a lo que te está pasando en la vida y por qué estás reaccionando a lo que te está aconteciendo. Claro, siendo un tema complejo, yo he intentado en el libro de simplificarlo. He identificado cuatro elementos que cualquier historia potente tiene que incorporar y utilizar. Si quieres podemos ir un poquito en el detalle, explicando lo que tenemos. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Tenemos un poquito de tiempo, vale, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, el primer elemento de los cuatro que voy a explicar es, tú tienes cualquier historia, por ejemplo, imagínate una película, empieza siempre con la creación de un problema. Si no se crea un problema, tú no tienes una historia. Esto es el primer momento en que no solo estás empezando a generar una carga emocional, sino que también tú, en el momento en que estás proponiendo un problema, tú estás enganchando emocionalmente a tu público y estás entrando en una relación empática con tu público. ¿Por qué? Primero, porque si tú estás enunciando un problema que es relevante para tu público, tú estás tocando el universo emocional de tu público. Y segundo, porque el público, como tú estás contando una historia, se identifica con tu historia y entonces entra en esta relación emocional contigo. Es una relación de dos, evidentemente. Ya ves que la manera como yo intento utilizar el storytelling es una manera de conexión. Siempre hay que generar una conexión entre la marca y el público basada en una relación que sea lo más profunda posible. Las emociones, evidentemente, son el elemento más fundamental para crear relaciones profundas. Entonces, hemos dicho el primer punto, que es el problema. En el momento en que se crea este problema, tú tienes un segundo elemento que es típico del viaje del héroe, que es el conflicto. Si hay un problema, en una película siempre hay un malo, siempre hay lo que técnicamente se llama el principio de oposición. El principio de oposición tiene una cosa que es interesantísima. O sea, por un lado, hay un principio de oposición que viene desde el exterior, algo externo a ti que se opone a que tú puedas resolver el problema. Pero también hay otra dimensión del principio de oposición, que es lo que tú tienes dentro, que te impide de solucionar el problema. ¿Te acuerdas que se atribuye a Einstein esta frase que decía no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia? Vete a saber si de verdad lo ha dicho él o no, porque se le atribuyen tantas frases que igual no lo ha dicho. Pero el tema es este. Lo que te pide el viaje del héroe es que para resolver un problema tú tienes que hacer un cambio interior, una transformación interior que te lleva a otro nivel de conciencia para superar este problema. Entonces, la idea de conectar con tu público en las emociones más profundas, la que llevamos dentro, la sombra que todavía no hemos solucionado dentro de nosotros para solucionar problemas, si una marca sabe conectar en ese nivel, pues es una marca que está aportando muchísimo a la vida misma de su público. Y este es el segundo punto. Tercer punto, acabo de hablar de cambio, es justamente esto. Si tú no propones un cambio, pues no tienes una fuerza de relevancia para tu público, porque claro, yo tengo un problema. Si no me propones un cambio, ¿para qué estamos hablando? Para decirlo de forma muy llana. Y el cambio tiene también otro efecto, otro beneficio, que es aquel trigger, aquel grillete que permite deactivar el deseo. Ahora, el deseo es una cosa que puede ser controvertida, porque me gusta que Oriol está sonriendo sobre este punto, porque el deseo puede ser una manera, una herramienta para manipular a las personas. Pero el deseo sirve para una cosa interesantísima, que es el último punto que yo quiero enunciar de los cuatro. La visión. Si tú tienes, bueno, lo digo mejor, perdona, el deseo me sirve, ¿por qué? Porque si yo no tengo una motivación fuerte, si yo no tengo el deseo de cambiar mi situación personal, evidentemente, todo el cambio que yo tengo que actuar, que activar, el cambio siempre es doloroso. El cambio es salir de tu zona de confort, es romper inercias, etc. Entonces, si yo no activo un deseo fuerte, yo no puedo activar el pasaje del cambio, el pasaje que viene con el cambio. Entonces, ¿cómo puedo yo definir esta motivación? Y esto es el último punto, el punto de la visión. Si yo te ofrezco una visión de un mayor bienestar personal, de un mundo mejor, de un mundo más justo, etc., etc., lo que la marca o el líder esté proponiendo, pues entonces yo te doy la base emocional para poder pasar a través de la necesaria, llamamoslo esfuerzo, de efectuar el cambio. Entonces, estos son los cuatro elementos, el problema, el conflicto, el cambio y la visión. Ahora, todo esto, ¿dónde me lleva? Me lleva a decir que con las técnicas del storytelling, lo que yo intentaba explicar y que probablemente no había visto todavía explicado en la literatura disponible, era que primero tú necesitas una autopista para llegar al corazón de las personas. Entonces, te tienes que concentrar en eso. O sea, una vez que tú has creado una marca auténtica y que es capaz de relacionarse identitariamente con su público, esto ya está hecho. Ahora te tienes que concentrar en llegar al corazón de las personas. Tienes que emocionar a las personas porque la marca está hablando a la cabeza, tu relato tiene que hablar al corazón. Esto es porque se llama el marketing habla con el corazón. Segunda cosa es que cualquier relato no se puede improvisar. Tú tienes que tener una plantilla metodológica, tienes que conocer los elementos estructurales de un gran relato para que tu relato se haga potente. Si tú no tienes los cuatro elementos que yo decía antes, no tienes la capacidad de llegar, permíteme decir, a las tripas de las personas. No tienes la capacidad de llegar en el profundo de su ser. Y tercero, y concluyo con esto, es el hecho de que el storytelling no es una herramienta táctica de la empresa o de la marca, sino que es una herramienta estratégica porque justo en el momento en que tú decides que mientras la marca tiene que hacer un trabajo y el relato tiene que hacer otro tipo de trabajo, en este momento el storytelling se eleva a herramienta estratégica de la empresa. Gracias, Giuseppe. Yo creo que además todo lo que nos has contado se sume perfectamente en el título del libro. Habla con el corazón y luego el subtítulo Storytelling para líderes y marcas en tiempos de cambio, que es enlazarlo con el contexto también en el que vivimos. Nos quedan cinco minutos. Me gustaría que pudiéramos terminar con un cierre por parte de cada uno de vosotros. Después de toda esta conversación, algunas conclusiones o ideas, fuerza, que hayáis recogido de la conversación y que podamos poner como broche de la entrevista de hoy. ¿Quién quiere empezar? Oriol, igual. Bueno, pues empiezo yo. Creo que ha sido una conversación muy interesante, ¿no? Donde, por la verdad, Giuseppe bien decía, ¿no? que una marca al final es un contenedor de significados, ¿no? Y creo sin lugar a dudas que esto es verdad, ¿no? Y aquí lo importante es, por un lado, qué tipo de significados las marcas quieren hoy proyectar, ¿no? Y creo que cada vez más, ¿no? Tenemos que tratar de que las marcas abracen y proyecten significados que tengan que ver con la conciencia empresarial que tengan que ver con la voluntad de ejercer de agentes de transformación de la realidad y de agentes de transformación de los problemas que tenemos que afrontar de forma urgente, ¿no? Como seres humanos y que tenemos que hacerlo de forma colectiva y si las marcas son portafolios de significados, como me gusta decir, ¿no? Conteneros de significados, pues las historias son los agentes del cambio, ¿no? Que nos permiten realmente que estos significados se conviertan en realidad. De ahí la importancia, ¿no? De entender las técnicas del storytelling y de usar el deseo de una forma responsable. Yo siempre digo que el futuro del branding es la conciencia más el deseo, ¿no? Necesitamos generar marcas más conscientes y que esta conciencia sea deseable, ¿no? Y que transforme y para hacerlo, pues la herramienta para promover este cambio son unas buenas historias, unas historias que nos hablen al corazón, como bien también dice José Pecholín. Gracias, Uriol. Sonia, Luis, ¿quién sigue? Pues yo quizás, si me permitís, yo diría el siguiente, nosotros este último año si ya estábamos habituados a un mundo de cambio y un mundo de mucha transformación, este último año nos ha añadido la palabra incertidumbre, ¿no? y no solo incertidumbre, pero nos ha creado una situación donde por primera vez, digamos, a nivel global todos estamos embarcados en una historia muy similar y sabemos que salimos de una realidad y que nos vamos a hacer una nueva realidad pero no sabemos bien qué es esa nueva realidad, no está escrita, no estamos escribiendo, ¿no? Y líderes, cualquier tipo de líder, líder empresarial o cualquier otro tipo de líder, ¿no? Yo creo que realmente tenemos dos grandes temas o dos grandes palabras que es transmitir confianza y transmitir seguridad. Yo creo que la gente está buscando confiar en entornos de incertidumbre, eso es muy complejo, es muy complicado y está buscando seguridad. Y más que palabras sueltas y palabras vacías, muchas veces son las historias, son el compartir de experiencias, son el dar la oportunidad a que la gente realmente se siente alrededor del fuego y comparte experiencias y comparte historias que ayuda a encontrar ese camino, que ayuda a encontrar esa confianza y esa seguridad. Y estamos en un momento muy crítico, estamos en un momento muy único en la historia y yo creo que realmente tenemos una herramienta muy bonita, tenemos una filosofía muy bonita que se conecta con quien somos como seres humanos desde hace milenios y la conocemos y la sabemos usar y yo creo que es el momento de usarla y seguir usándola con toda la fuerza porque sabemos dónde estábamos pero no sabemos lo que será esa nueva realidad y yo creo que en ese sentido el storytelling realmente está aquí y hay que usarlo. Gracias Luis. Sonia. Bueno, yo a todo lo dicho ya, creo que lo único que puedo hacer es a todos los que nos estáis viendo recomendaros abrir este libro. Al final es nuestro legado de tantos miles de años abrir este libro, abrir vuestros corazones y aceptar el viaje que os propone Giuseppe este viaje del héroe que no solo es para transformar empresas es para transformarnos a nosotros y conocernos a nosotros mismos. Gracias Giuseppe por el regalo que nos has hecho por dejar tus palabras en este libro y para toda la eternidad ya ese conocimiento y esas píldoras de sabiduría condensados. Nada más, adelante y a seguir contando historias. Gracias Sonia. Giuseppe. Gracias Marta, gracias Sonia, Uriol, Luis, gracias por vuestra generosidad en compartir vuestro conocimiento. Pues yo estaba hablando con vosotros y se me ha ocurrido, he recordado una imagen que vi creo en 2018 un cantante, un grupo que yo he amado, amo y probablemente se quedará conmigo por el resto de mi vida que es Bonobox de U2 o U2. Bueno, él hizo unos conciertos y se ponía en el palco y estaba con la bandera de Europa, ¿no? En el momento en que se necesitaba Europa, Europa se cuestionaba muchísimo y claro, él como persona sensible que es, se puso el problema y dijo una cosa que yo creo que es un poco el resumen de que es el storytelling. Él dijo, Europa tiene que cambiar de ser una idea a ser una emoción. Entonces, yo creo que si somos capaces de conectar emocionalmente entre todas las personas de bien, todas las personas que queremos que este mundo sea un mundo mejor, donde se puedan vivir vidas mejores y donde podemos dejar un legado a nuestros hijos, una posibilidad, un sueño de mejor vida a nuestros hijos, pues, esto es el terreno que tenemos que empezar a pisar, el terreno de las emociones y sobre todo, si es posible, emociones en positivo. Muy bien, gracias. Yo quiero terminar la parte más de la conferencia, de la charla, con una frase de tu libro que se ha nombrado ya muchos aspectos, pero me ha encantado y es que el storytelling no es solo una técnica de marketing, es una manera de enfrentarse a la necesidad de avanzar como personas y como sociedad con ilusión y creatividad. Yo creo que en estos momentos de cambio de tanta incertidumbre refleja muy bien cómo nos tenemos que conectar entre nosotros a través de las historias como decíais y hacerlo con esa ilusión de que otra cosa es posible. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Quiero agradeceros a todos y a todas el tiempo que nos habéis dedicado a los que habéis estado hablando y por supuesto también a los que nos habéis estado escuchando. Para los que nos habéis estado escuchando recordaros que tenéis un descuento del 15% del libro de Giuseppe si todavía no lo habéis leído ni comprado utilizando el cupón presentación marzo. Es muy recomendable todos los que estamos en este webinar os lo recomendamos de verdad y bueno daros las gracias de nuevo por haber participado con nosotros. Permíteme interrumpirte para agradecer a Laura Villareal que es nuestra querida compañera que está detrás de las quintas haciendo que todo esto sea posible. Gracias Laura. Por supuesto. Gracias también a Laura. Bueno, lo dicho, hasta la próxima. Estamos conectados y a partir de ahora hablando con el corazón. Gracias. 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 Gracias.